buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente vamos a empezar con un eden blessing a ver qué tal en todo esto amigos una mosca venga vámonos con la un con la mosca vámonos con la mosca que encima es la buena al menos al menos es la buena la que hace más daño sabes es la que hace más daño tío mira es así y es así vale vaya no está ahí y por lo menos para empezar bien el mulligan tío que también está muy bien sabe también está muy bien tío con el mulligan sabe ya faltaría el bff o el o el de main no el high mine uy dime mamá quiere que te vaya a por el pan o qué si voy a romper aquí sabe qué alegría tú hola hoy hoy y mi vida hoy me va a dar algo y todo hoy un millón pero te como que la secreta los edembles ignoran el betelite no no es el betel no que sea el betel el betelite en sí lo que le toca los siten que no aparecen los siten del del titel los vale en plan no le va a dar un ítem de vida por ejemplo hombre por favor por lo menos que sorre un poco no uy se ha caído algo no sé lo que es ya vale no sé lo que es espérate espérate que tampoco va a estar conectado mira a que está aquí la secreta normal bueno pues nada prefiero romper la máquina para llevarme los de las cartas y las holicard vale no sé dónde está la secreta normal normal vámonos la máquina no se rompía pues no vea qué tiempos no vea el tiempo ha llovido bastante muy pocas y si en los primeros pisos algunas veces pasan de que como lo hace tan aleatorio los pisos va a llegar va a llegar de que no va a ver que se conecte entre salas vale hace no mucho igual no encontramos unas una secreta normal que como si fuese la super no como si fuese la super tío es verdad para el bercebo ostia que cursos de blind tu toma que buena que buena tío buenos días maxi que tal como estamos tío vale ya verás a que la cagamos aquí ahora gente a que la cagamos aquí ahora amigos bueno pues ya está pues ya está es lo que hay es lo que hay chavales pero lo importante es que nos han dado tears y daño vale oles gracias por la moneda se agradece un montón no 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 ¡Vamos! Ya verás esas holicardes, chavales. ¿Que hemos dejado ahí? ¿Que hemos dejado de ahí? ¿Que hemos dejado de ahí? Voy a llevar esto Para ver las secretas, tío Ahora sí, Belzebu, chavales Ahora sí somos Belzebu, tío Hostia Hostia, lo que hay que tener cuidado realmente La explosión de esta mosca con los gases, ¿no, tío? Que como explote esta Ha tomado por culo, ¿no? Vale, esto me dará Ahí está, me ha dado carga, chavales Cuidado ¿Cómo se recarga la abaste? Con corazón azul le da ahí, ¿vale? Con corazón azul, tío No La colega, la mosca amiga Explosiva no te daña, ¿vale? Pero lo que hay que tener cuidado Es a ver si hay gas, ¿vale? Si hay nube de gas En el piso, tío Porque ahí sí se... Esa nube de gas te puede dañar Si explota eso, ¿no? ¡Ay! ¡Ya cabrón! ¿Cómo me has llevado esa bomba? Venga, va, vamos a pillar Uy, pues ya hacete un pezro Mujera Pezro Pues no Mira, por lo menos Me ha dado stat Stat o no stat Mira, y está justo aquí ahora Vale, tenemos llave Podemos ir a la tienda, chavales No, ahora la caja te da un solo objeto de ángel Bueno, no Si ya de todas formas Ya hemos hecho pacto antes También al principio Hemos pillado la Babilonia Vale Daño Vale Nos vamos ya de aquí No quiero ver nada más No quiero ver nada más Voy a ir a la tienda A ver qué hay Y nos vamos Si, hemos pillado la Babilonia Si, da igual No pasa nada tampoco Perfecto Perfecto Y ahora espérate Que quiero ganar un poco más De dinero para pillarme La car reading Que eso Te Te ayuda bastante Del lore de Aiza ¿Crees que se queda muy corto De profundizar? Yo que sé Yo, para mí Para mí está todo bien ya Para mí está todo Todo bien, compañero Ya no hace falta Que le haga más nada Tampoco No 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 recarga No recarga No recarga la Baste Pues sí Tampoco es que La historia de Aiza Es muy A ver A mí no ¿Sabes? Ni fue ni fue La historia de Aiza Nos podemos llevar La car reading Chavales Vámonos A mí lo que La jugaridad De un juego Para mí Es lo más importante Que la propia historia ¿No? Hubo un juego Que no me acuerdo Cual era Tío Que a mí la historia Me la pelaba Total Totalmente Pero el gameplay Me encantaba Tío Fíjate Pero el gameplay Me encantaba Hombre No tenía nada que ver Con un Sharte Por ejemplo Un God of War Una cosa Un juego de este estilo ¿No? Pero por ejemplo Un juego así Parecido a este A mí me la pela A la historia No hay secreta Chavales Que no hay secreta Tampoco Por ejemplo Si la mosca Esta explota En una seta La seta Me puede dañar A mí ¿Sabes? La seta Me puede dañar Pero a que me va a dar Una Sí Eso me pasó a mí En Hades A mí me pasa Algo parecido Que ni leo Las conversaciones Tío Con los dioses Y todo eso O Blance No veo Ni las conversaciones Con los dioses ¿Sabes? Me va a dolarizar Sting El 20 A pegarnos ¿Eh? Yo leía Al principio ¿Vale? Lo que es lore Un poco Al principio Sí Pero más Pero más adelante No La verdad La verdad Es que no Tío Vale Me lo llevo Me lo llevo Ojo Cuidadito Cuidadito Ojo Cuidadito Esto 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 tampoco Recarga En la lavaste Chavales Para que lo sepáis Voy a corazón azul En la tienda Vale Pero prefiero Pillarme Prefiero Pillarme La member La member Tío Ole Y hay una roca Marcada ahí ¿Vale? Ya me inverso Chavales Lo voy a traer Sí Lo voy a traer Lo voy a traer Chavales Eso lo tengo Fichado también El AD2 Tío Anda ¿Ole? ¿Ole? ¿Vale? ¿Más bomba? ¿Mejor? ¿Más moneda? ¿Cuándo sale? No han puesto fecha todavía Que yo sepa Vale Más moneda Importante Me he ido Directamente Al fuego Tío Directamente Onda Encima Un Dice Sarcha Vale Un Dice Sarcha Tío Vale Vale chavales, por lo menos a ver con tres corazones azules más hace falta, eh. Muy fuerte, eh. Sí, 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 tío. Voy a revisar bien este piso porque merece la pena, eh, porque todavía tenemos máquinas de cambio ahí. Tenemos una roca marascada que eso puede salir dos corazones azules también, ¿vale? O incluso tres, eh. Aquí, mira. Mira, chavales. A ver, vamos a hacerlo aquí en la secreta, ¿vale? A ver qué sale. No lo quiero. Venga. A ver, espérate. Vale, ¿qué había aquí? Nada, vale. Vamos a hacer el rol. Vale, me lo llevo. Llevo esto, espérate. Y por lo menos me llevo la megamash, ¿no? Por lo menos para asegurar la megamash. Ya está. Ya está, había que llevarlo. Joder. Y la Pesifly. Vámonos. Y la Pesifly. Increíble, tío. Qué bonito este juego. Cuando le da la gana, eh. Es sinvergüenza de juego. World of Fortune. A ver, espérate. Chavales, que World of Fortune nos va a hacer repetir piso, eh. Espérate que van a salir los palillos ahora. Espérate que van a salir los palillos. Chavales. Mira, 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 mira. No. Vale, no ha cambiado. Uy, me ha asustado. Me ha asustado un poquito. A ver si me cambia la will entera, eh. A ver si me cambia la will entera, tío. Anda. Anda, tío. Un buen Spoonvender ahí, eh. Buen Spoonvender, tío. A montarla ya. No lo quiero, el cuchillo. Mira, incluso me viene bien un compañero, chavales. Me viene bien un compañero por el tema del... Vale, eso luego. Que no mira el dinero que podemos tener, ¿vale? El dinero que podemos tener, tío. Oye, espérate. Que aquí hay un... Témpera. Y tenemos un... Un uno más uno, ¿vale? Vale, más monedas, tío. Vale, mira, podemos hacer así. Rompemos esto. Vale, más velocidad. No me importa. Eso no lo quiero. Vale. Uy, escalerita aquí, eh, chavales. Escalerita y secreta aquí. Anda. Anda. Nada. Y... Vamos a ver lo de la escalera, porque la mosca esta que está revoloteando, ¿vale? La mosca esta que está revoloteando se puso encima de la roca, ¿vale? Y te dice dónde estaba, ¿vale? Te dice dónde está la escalera, tío. Hay varias formas de saber dónde puede estar la escalera, ¿vale? Vale. Hola, lucen. Podría haber ido a la roca marcada normal con corazones en vez de escalera, ¿no? No. No. No era una roca... No era una roca marcada. A no ser roca marcada, siempre va a salir escalera. Si no es una roca marcada, ¿vale? Va a ser escalera, ¿vale? A ver, a ver qué hay aquí. Tenemos... Esto me interesa, tío. Me lo llevo. Vale, ya sé dónde está Caos. Ya sé dónde está Caos, tío. ¡Gracias! ¿Qué es eso, bro? ¡Ah! Venga, vámonos. Vale, yo ahora lo que necesito, la verdad, un compañero más. Con un compañero más ya soy feliz, tío. Ay, que me queda una moneda, tío. Que me queda una moneda nada más. Vale, pues creo que ya no... No hace falta ya. Si yo rom... Prefiero ahorrarme las monedas, la verdad. Prefiero ahorrármelo antes de... ¿Sabes? Prefiero ahorrarme las monedas, tío. Venga, va. No, mira que sale. Anda. A ver qué hay detrás del Tiny Planet. ¿Qué hay detrás del Tiny Planet, chavales? Uy. Ahí está. ¿Cómo ves qué hay detrás del Tiny Planet, chavales? Que no me acuerdo. Vaya player, ¿eh? Sin bomba, ¿eh? De ahí sin bombas, tío. Para apañarnos la secreta, tío. Jiménez, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, tío? Perfecto. El stopwatch, pues ya está. Ya sabemos lo que hay detrás del Tiny Planet, tío. El stop... Ya llevamos dos ítems buenísimos que no sale con... con Titan Loss, ¿vale? Mira, ¿veis? Que no es una roca marcada, chavales. Para que veáis. Vale, aquí vamos a cerrar roles. Aquí vamos a cerrar roles, ¿sabes? A ver qué sale detrás de estos ítems, tío. Dios, el stopwatch, ¿eh? Eh... Vale, me lo voy a hacer. Vale, no ha salido nada. Buah, era de reloj, tío. Uf. Te da una sensación de libertad, tío. Increíble, ¿eh? Vale, vamos a ir al... a la escalera, al Black Market, a ver qué salen detrás de cada ítem, ¿no? Mira, esto es bueno. Pero... vamos a seguir, vamos a seguir a ver qué hay detrás de esos ítems. Vamos a ver qué hay detrás de esos ítems, chavales. Porque encima esto es una sala doble. Encima nos quedan salas, supongo, tío. Vale, lo voy a... lo voy a agarrar. Vale. Para hacerme esta sala, ¿no? Vale, ¿fuera? Vale. Me lo... me lo llevo, que puede ayudar bastante. Puede... puede ayudar. ¿Pil no funciona bien o lo hace el azar? No, no, funciona, funciona. Funciona. Tío. A ver, yo esto no lo pillo. Porque vamos... porque vamos... vamos bien, ¿eh? Uh, duro, ¿eh? Es duro, tío. Está a tres errores de la R. Ojo, ¿eh? Ojo, si tuviera mochila... Lo... lo haría, ¿sabes? Si tuviera mochila, tío. Pero como está la cosa... como está la cosa muy mala... dos, de acuerdo. Dos, de acuerdo. Venga, va. Vamos a hacer más re-roll, chavales. Pero lo que va a salir... Vamos a ver ahora, porque sé lo que va a salir... detrás de lo de las... los de las píldoras, ¿vale? Porque va a salir la... starter deck, ¿vale? Ahí está, ¿ves? Entonces no afecta. Se ve que no afecta el caos, ¿vale? Falta la tienda todavía. Falta la batería, tío. La tienda. Vale, tenemos batería aquí. Y esto, mira. Esto me viene perfecto, o sea, ¿vale? Voy a pillar esto... para que no salga más. ¿Vale? Y ya está. ¡Vámonos! Encima me viene perfecto... la doble batería esa, ¿no? Alguien se está cagando por ahí, ¿eh? Una mosca se está cagando, chavales. Ahí hay mierda, ¿eh? De mosca. Olé, me lo llevo, venga. Hemos pillado ya el... la Polaroid, ¿no? Venga. Qué tal, muy bien, tío. Aquí estamos. Bien, se la han cargado. Ojo, que le ha dado uno más de daño encima, ¿eh? Uno más de daño, tío. ¿Vale? Que nada, mi Dios, guati. Mejor streaming, mejor youtuber. Aquí te saluda. Te saluda tu seguido más fiel. Decirle aceituna. Muchísimas gracias, hombre. Por esas palabras, tío. Se agradece un montón, ¿eh? La verdad es que motiváis mucho con esas palabras de... motivación, ¿no? ¿Ve? Esto es una roca marcada. ¿Vale? ¿Vale? Venga, lo llaves, bien. ¿Vale? Vámonos. Venga, otra llave que va a hacer falta. Uf. Vámonos, anda. ¿Por qué no coño la Broke en Modem? Porque no, no me gusta mucho ese ítem. No me gusta mucho ese ítem, la verdad. Encima es un ítem que tampoco sale con Tainted Lost. Tenemos dos ítem superfuertes. Que no sale con este personaje, ¿vale? Que es la Pesiflite y la Stockwatch, tío. Son dos ítems muy fuertes y que no sale con este personaje. Y nosotros lo tenemos, tío. Gracias a la Spindal lo pudimos forzar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué suerte no sale con Joine, tío. Ojo, eh. No, 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 no. No, no, no. No. Vámonos. No ha salido nada. No ha salido nada. Por ahora. Me voy al bot ya, tío. Me da, me da pereza. Hacerme esto sin mapa. Ah, no, tenía mapa, sí. Iba a decir que no tenía mapas Por tener una excusa, ¿no? De todas formas, no ha salido nada ¡O moriubu! Gracias por el follow No quiero hash No hace falta Grande la Pessy, ¿eh? Grande la Pessy, tío ¿Vale? ¿Tú sabes algún unite que sea bueno para usar spin down aparte de las botfly? ¡Buff! Los palillos La llave esta que sale en la tienda Que es Genesis Yo que sé, tío Tantos ítems ¿Vale? A Pokeball Que es un Eden Blessing La Píldora La activa de la Píldora, ¿vale? Que eso es Diplopia Los puños Que es la R ¿Vale? Es Pil Mimic Eso Son muchas cosas, amigo Se lo apunta, ¿no? Y todo eso Me lo sé Al hacerlo muchas Al hacerlo muchas veces aquí con vosotros, ¿eh? Que yo fíjate Aprendiendo aquí con vosotros también, ¿eh? Gente Que no he mirado nada por internet Ni nada, ¿eh? Que yo lo he aprendido mucho A base de Hacer lo mismo re-roll Una y otra vez, ¿vale? Y que al final, mirad Nos quedamos con Los ítems así Más importantes, ¿no? Lo que sí No me sé mucho ¿Vale? Y a partir de Yo que sé Del cuarto O quinto ítem, ¿no? A partir de ahí Sí que no me lo sé Eso ya sería De casi enfermo ya, ¿no? Pero Sabiendo más o menos Que hay detrás De dos citas A lo mejor Como muchos, sí Ahí más o menos Me lo sé, ¿vale? Yo, por ejemplo Lo que me sé Es cuando sale El Cursetai ¿Vale? A partir del Cursetai Es cuando va a salir El... A ver, espérate Vale, me llevo el Jarmel Por si acaso Es para buscar La Holy Mantle, ¿vale? Cuando sale El Cursetai La venda de Lázaro Es Godhead Correcto Correcto, tío Correcto Tío en la mega mash también grande juan pérez vámonos mira ve aquí está la aquí está la el de este en el blessing vale con dos re roll vale tenemos el esto que vamos a buscar diplopia ahora si es posible si tenemos suerte y encontramos diplopia mejor ya no le apetece o no va bailando así triste un poco no la música un poquito un poquito triste ya está cansado está cansado el pobre uy mira esto me lo llevo a ver dos diamantes de sand vale vámonos y se hizo la luz se hizo la luz hola duqueado que tal joder ahora no sale ni un puto cofre no sale primo perdón ah duqueado de duco ojo cuidado eh cuidado que podemos ver primos ahí eres tú ojo cuidado eh ojo cuidado vale voy a abrir este cofre esto con joine me lo voy a pillar vale por si acaso no requiere en esta run no no aquí no lo voy a utilizar porque mira tenemos ya un edemble si asegurado tío solamente estoy tratando forzado y si sale un poquito de diplopia no o lo que sea tío si tenemos suerte vale ole más daño encima 1 con 50 eh 15 de suerte voy nada bueno chavales bueno chavales nos llevo un edemble si al menos y ya está que creéis que ítem va a salir en la siguiente run cecepción venga dale like compartir el canal suscribirse y que estéis ee ee